Muy bien, aquí estamos en el Paseo de la Fama, en el Gran Teatro Chino. Miren estas estrellas. Harrison Ford, quien no lo recuerda. Steven Spielberg, el mejor de todos, como guionista y como productor y director de cine. Ahí están todos, todos y cada uno. Eddie Murphy, en la comedia. Y así podríamos ver todas estas estrellas. En fin, todos estos personajes, lo único que han hecho es sobresalir. Y en esto de sobresalir, es donde yo hago tanto énfasis, amigos. Ustedes partan del hecho de que vinieron a vivir una aventura, una nueva vida. Así como lo está viviendo este personaje, esta señora, esta actriz, este cantante. Por todos. Y montan su mejor obra. Y su vida, ¡bravo! ¡Wow! Tienen que vivir cualquier cantidad de papeles. Y una de ellas es el papel de malo, y otra el papel de bueno, y otra el papel de que está alegre, y el otro está muy triste. Pero finalmente logran sacar adelante y sobresalir por ese papel que están haciendo en su vida. Tú tienes que sobresalir en el papel que te esté correspondiendo en este momento en la vida. Puede que te esté correspondiendo ese papel que no es el mejor. Puede que en algún momento tú digas, caramba, yo hubiera querido vivir otro tipo de vida. Tener otro papá, tener otra mamá, vivir en otra casa, vivir en otro país. Pero tienes que vivir el papel que te correspondió. Y si tú lo logras bien, seguramente te van a dar un papel protagónico en otro momento. Y vas a vivir otra experiencia, y vas a vivir otra aventura. Y vas a empezar a entender por qué pasaste por todo eso. Si fuéramos a entrevistar a cualquiera de estos personajes, que son innumerables, y toda la calle, toda, de sur a norte, de norte a sur, toda llena de esas estrellas, toda, 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 seguramente todos tendrían un factor común. Pasaron por grandes adversidades, pasaron a lo mejor por la pobreza, pasaron por ser unos desconocidos, porque les tiraran puertas, porque les dijeran no, pero nunca se dieron por vencidos. Ahí está la verdadera estrella. Quien logra brillar, quien logra sobresalir en un firmamento, en una cantidad de situaciones que se presentan en la vida. Empieza a ser magia en tu vida. Tú lo puedes lograr. Tú puedes ser el mejor protagonista de todos. Es magia en tu vida. Eso es ser magia.